... Tendremos el segundo paso de encarnar. Sigue, vamos a seguir un poquito. Vamos a seguir con... ¡Date un beso! Muchas gracias. Vamos a estar aquí. Me invito a Isabel Pantoja que la pobre tiene que estar muy triste. A mí la que me gusta es la mujer, también se llama. Muchas gracias. Son los que tienen el poder. Los guardianes de San Valentín tenemos el amor sanado. El amor te queda ya sinó. El amor te queda y lujo, pero no es mi poder. Bailemos un bal. ¡Buenos das! Deja de querer, deja de querer, mujer no es Y esas bonitas arriba de eso, mala mujer Deja de querer, mujer no deja de querer Deja de querer, deja de querer ¡Feligro! 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 ¡Feligro!